La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado peruano que tiene como finalidad desarrollar un sistema integral y continuo de capacitación, actualización, certificación y acreditación de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Este último jueves celebró su 19º aniversario de creación institucional y renovó su compromiso de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y desarrollo del país, trabajando en la óptima capacitación de magistrados y jueces. Cabe resaltar que este año, quien preside la magistratura es el Fiscal Supremo Titular Dr. Carlos Américo Ramos Heredia. Un saludo a todos los catedráticos que con bastante esfuerzo se dirigen a las diferentes sedes a nivel nacional, saliendo a las 4 de la mañana, regresando después de dos días, dando clases de talleres integrales. Y también un saludo a toda la comunidad jurídica, especialmente a los funcionarios y trabajadores de la Academia de la Magistratura. Nosotros tenemos ya un plan académico preestablecido para este año y para el próximo. Nosotros tenemos que seguir la ruta de todas esas diferentes actividades que la realizamos a nivel nacional, no solamente en Lima, en parte de Justicia, sino en los lugares más alejados de Perú. Y también lo que sí hemos podido lograr, gracias a una decisión del Pleno de la Dirección Académica, es hacer sesiones descentralizadas. Las hemos hecho inicialmente en Arequipa y en la Ciudad de Trujillo. Además, ya hemos establecido la creación de una sede, una subsede de la Academia de carácter permanente. Eso quiere decir que ampliamos la cobertura de la educación a distancia y tenemos nuestros representantes ya en otros lugares del Perú. No solamente en Arequipa, ni solamente en Cusco, ni en Piura, sino también ahora lo vamos a tener en Trujillo. Asimismo, el presidente de la Academia de la Magistratura, en esta entrevista nos contó las labores que vienen realizando y resaltó los objetivos trazados dentro de su gestión. Bueno, primero hay tres bases fundamentales. El tema de procedimientos o procesos. Mejorar los procedimientos y procesos al interior de la Academia. Nosotros tratamos de estar al día con un sistema de capacitación que sea sumamente especializado para jueces y fiscales. Por decir, dejamos de lado lo que eran las clases magistrales para hacer clases más participativas a través de talleres. En un tema del punto de vista tecnológico, tratamos también de hacer la utilización de las herramientas de informática y establecer con mayor claridad lo que es una clase presencial y una clase semipresencial y que termina en una educación a distancia. Y tercero, el tema del ser humano. Nosotros capacitamos a seres humanos, a personas que siguen la carrera de la magistratura y que por ende necesitan también, no solamente una capacitación del punto de vista de conocimiento cognitiva, sino también el desarrollo de competencias, de habilidades y destrezas. Nosotros capacitamos a jueces y fiscales que son abogados. Los abogados salen de las canteras de la Facultad de Derecho. Entonces, tiene que haber una interrelación, una conexión también con la educación que se hace en las universidades de Derecho y darles la posibilidad de que los mejores alumnos, los talentos de las universidades, ellos que egresan con altas notas, conozcan la vida, conozcan cuál es la realidad de la trayectoria que realiza un fiscal. Y pues, los capacitamos, los motivamos y también logramos que vean en directo, en los despachos, en los tribunales, en las salas, cómo se desarrollan los diferentes procesos, el proceso penal, el proceso laboral, el proceso civil. Y evidentemente con eso quedan motivados para poder seguir la carrera de fiscal o la carrera de juez. Es un programa muy importante. Hay otro programa importante que es para aspirantes, para aquellos que siendo abogados quieren ser magistrados. Y otro que es de ascenso, que siendo ya titulares quieren ascender dentro de lo que se denomina la carrera fiscal o carrera judicial. Por aniversario de la Academia de la Magistratura, se realizó un acto conmemorativo donde acudieron distintas autoridades, entre ellas las autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, jueces, fiscales y comunidad jurídica en general. En efecto, como peruanos, tenemos el orgullo de contar con una academia de la magistratura que seguramente, inspirada desde sus orígenes constitucionales de 1993, procura, y se ve hasta ahora, que sucede así con éxito, seguir el espíritu fundante que imprimió el viejo Platón a su primigenia institución educativa, que consiste no en elucubrar abstracciones para desarrollar ideas etéreas y gaseosas en el extremo, sino más bien para conjugar teoría y práctica en perfecto equilibrio que impulse el desarrollo del hombre y la dialéctica de su alma que sirve para servir. Como parte de las actividades de esta celebración, también se realizó la Conferencia Internacional sobre el Feminicidio y las Tendencias Actuales en América Latina, que contó componentes de talla internacional. De esta manera, la Academia de la Magistratura celebró su décimo noveno aniversario, con el compromiso de seguir contribuyendo con las mejoras en la administración de justicia, y con ello, al afianzamiento del sistema democrático y el Estado de Derecho en el país.